Cuando estés en la vedera y te fiché un bacanazo Vos hacete la chitrula y no te le des ya ves Que no malle que estás lista al primer tiro de lazo Y que por un par de leones bien planchados te perdés Cuando vengas para el centro caminas punando el suelo Arrastrando los fangullos y arrimada la pared Como si ya no tuvieras ilusiones de consuelo Que si no dicen los giles que te han echado a perder Si ves unos guantes, patitos rajales A un par de polainas rajales también A esos sobre todos con catorce ojales No les des bolilla porque te perdés A esos bigotitos que parecen líneas Y en vez de bigotes son un espinel Atenta y me meta, seguí mi consejo Yo soy, yo roviego y te quiero bien Abajate la pollera por donde nace el tobillo Déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir Comprate un corce de fierro con remaches y tornillos Y dale el oligo al polvo, a la crema y al carmín Toma leche con vainillas o chocolate con churros Aunque estés en el momento propiamente del verbo Después comprate un bufoso y cachando al primer curro Por amores contrariados le haces perder la salud Si ves unos guantes, patitos rajales A un par de polainas rajales también A esos sobre todos con catorce ojales No les des bolilla porque te perdés A esos bigotitos que parecen líneas Y en vez de bigotes son un espinel Papel y pegleta, seguí mi consejo Yo soy, yo roviego y te quiero bien ¡Gracias! 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 Gracias.